Lo que vamos a hacer ahora es verificar nuestra identidad en el portal de participación de Podemos, en participa.podemos.info. Tenemos que empezar más o menos como hemos hecho siempre, en el portal de participa.podemos.info, introducimos nuestro DNI y nuestra contraseña. Una vez que estamos dentro, nos van a aparecer distintas opciones. Tenemos que escoger la primera, verificación de identidad. Recordad que esto es fundamental si queremos acceder a las votaciones que va a haber en la Asamblea Ciudadana de Zaragoza, en la Asamblea Ciudadana de Aragón, a finales del mes de septiembre. El paso uno es un vídeo en el que Pablo Echenique nos explica en un vídeo cómo verificar la identidad en ordenador. Podemos acceder también a la guía Identificate con Podemos. Y el paso dos, desde un móvil, que lo vamos a hacer nosotros, es extremadamente sencillo. Dará la opción, en este botoncito, de subir adverso del DNI. Y normalmente el móvil te dará la opción de utilizar tu cámara para sacar una fotografía. Que es lo que vamos a hacer justo en este momento. Hacemos la primera fotografía, la del anverso. Y a partir de ahí, vamos a subir el reverso del DNI. Misma acción. Pretener el botón, escoger la cámara, damos la vuelta al carnet de identidad y sacamos la foto. Esto, básicamente, es todo. Tenemos la opción, un poquito más abajo, de recibir tu credencial de compañero o compañera de Podemos. Y, además, tenemos que dar el consentimiento, en cuanto a términos y condiciones de ley de protección de datos, acerca del uso de nuestros datos. Como sabéis, estos son procedimientos completamente seguros y verificados. Con lo cual, marcamos la casilla de he leído y aceptado los términos y condiciones y solicitamos la verificación. Si queréis leerlos, son los genéricos, pero no hay ningún problema. Solicitamos la verificación. Y, a partir de este momento, se suben las fotografías que hemos hecho. En unos días, recibiremos un correo desde el portal de participación de Podemos, diciéndonos que, efectivamente, nuestra identidad ha sido verificada. Con lo cual, a partir de ese momento, ya podemos participar en los procesos abiertos. En Zaragoza, en Aragón y, en el caso de Baleares, pues también. A partir de ahora, esto será una condición, un paso necesario, que, como veis, cuesta muy poquito, para participar en las votaciones que se lleven a cabo dentro de Podemos.